Este hombre que es peluquero que trabaja en una peluquería en el centro de Quilmes y a partir de que dos chicas se animaron a denunciar y judicializar esta historia empezaron a sumarse más casos de chicas que cuentan el mismo modus operandi. Un hombre que es peluquero, como te decía, que aprovechaba la situación de hacerles un tratamiento de alisado en el pelo, llevarlas al primer piso de la peluquería y en ese momento abusar de ellas. Estoy con Diego, Diego es el papá de una de las chicas que se animó a denunciar primero agradecerte por venir y saber la importancia y la necesidad de que esto se sepa y sobre todo de que muchas más chicas se animaron a contar esto que les había pasado y se van a sumar a la denuncia judicial. Sí, si más que nada es para hacer justicia de esta persona que abusó de muchas chicas el tema es que, bueno, dañó a muchas personas nosotros cuando nos enteramos, cuando mi hija nos cuenta que fue abusada hace un año y medio de esta persona, venimos a increparlo en realidad acá al local bueno, ahí se acercó a la policía, todo, que lo tuvieron detenido pero nos fuimos haciendo una investigación de todas las chicas que fueron abusadas alrededor de 20 chicas fueron abusadas y yo lo que le digo a las chicas que se animen, que se animen a denunciarlo a este tipo porque este tipo tiene que ir preso la justicia lo largó, esa misma noche fue detenido y lo demoran el viernes y lo demoran el viernes, porque el viernes fue donde nos enteramos por intermedio de mi hija y que la psicóloga fue que le sacó la información fuimos a la comisaría, le hicimos la denuncia ese mismo día se apersonó otra chica también haciendo la denuncia y hay muchas chicas más que se animen a denunciarlo a esta persona el que tomó el caso fue el fiscal Ruggeri Alejandro de la UFI número 8 de Quilmes que lo largó inmediatamente esa persona no tiene conciencia porque nunca le pasó nada a una hija ni nada yo entonces pido justicia a esa persona, a Ruggeri que es el fiscal del caso que lo meta preso, que lo busque y lo meta preso que clausuren este local y que no lo abran nunca más este local porque es una porquería de persona Guille, y le voy a sumar a Diego esto que contábamos antes cuánto cuesta poner en palabras un abuso la hija de él tardó un año y medio en poder contarlo y poner el dolor de lo que le había pasado si, tardó un año y medio, nosotros notamos un cambio de ella que no lo quiero contar, pero que notamos un cambio de ella no, por favor, sí no sabíamos por qué era el tema y ahora nos enteramos que, hijo de mil putas disculpen la expresión, un acosador un acosador que hay un montón de chicas anímense, chicas anímense porque estos tipos de personas tienen que ir preso y usted, Ruggeri, haga algo haga algo, Ruggeri porque usted es el culpable que estos tipos estén en la calle, en la calle, en Kirmi, en todos lados así que haga algo, Ruggeri haga algo ustedes van a hacer la denuncia el mismo viernes este hombre lo cita a declarar a este hombre que desconocemos el nombre pero si usted quiere lo podemos dar lo cita a declarar ¿cuántas horas lo tiene declarando? ¿cuántas horas pasa demorado? nosotros cuando fuimos a la comisaría a hacer la denuncia tuvimos casi tres horas declarando declaró mi hija declaró mi señora declaró un móvil de prefectura que fue el primero que llegaron acá que después se acercó la primera de Kirmi y este tipo seguía detenido no sé en qué momento lo hicieron declarar yo me entero que a él lo largaron entre las cuatro y cinco de la mañana fue suelto nuevamente a la calle ya del sábado y usted ya no tuvo más contacto con el fiscal para saber por qué lo deja en libertad no, no tuvimos contacto con el fiscal sé que el fiscal lo larga porque es un abuso simple porque si arrancamos con un abuso simple y dejamos que a todas las chicas las toque vamos a tener a todas las chicas del país del mundo manoseada porque es un abuso simple que bueno esas leyes las tendrían que ir cambiando de a poco porque no existe porque arrancamos con el que la tocan y lo dejamos suelto ese tipo va a ser desastre en todos lados va a seguir haciendo desastre si estamos hablando hace dos años que la manoseó hay que ver los casos recientes que tiene esta persona es una persona a ver que no creo que cambie nunca esta persona ni esta ni todos los que hacen esas barbaridades así que nada yo pido justicia y que esta persona vaya detenida muchas gracias no, por favor le agradecemos al papá de una de las víctimas entonces con todo lo que eso significa de acercarse a hablar se acerca a hablar Guille porque necesita que se haga justicia y en ese necesito que se haga justicia por mi hija empezaron a aparecer otras chicas a contar historias tremendas que no ocurrieron en los últimos días sino que llevan años y que ahora se animan a denunciar y estamos hablando de algunas chicas que van a formalizar la denuncia mañana que en el momento del abuso eran menores de edad hablamos de chicas de 13, 14 y 15 años de algún modo para que tengas en cuenta la gravedad de este caso insistimos que estamos trabajando en Quilmes este hombre fue demorado el día viernes prestó declaración en sede judicial frente al fiscal Ruggiero titular de la UFI número 8 y fue dejado en libertad el fiscal consideró que no había elementos para que permanezca el fin de semana detenido pero ahora la novedad es que se suman más casos y entonces tendrá que dar más explicaciones a la justicia y cierro con esto Guille la importancia de animarse a contar estas historias para que esa persona no se lo haga nunca más a nadie para que no tenga la posibilidad de dañar ni lastimar a nadie más es difícil claro que sí por eso tardan un montón en poder poner en palabras lo que les pasó pero esta chica se animó y destapó una situación muy compleja no era la única hay muchísimas más es difícil